... Ahorita para quien nos está viendo por ahí en este video, él está haciendo una inducción, entonces esto es hipnotismo teatral y se le llama la catalepsia, así que él va a empezar y está trabajando ahorita en esta hipnosis, ¿sí? Sí, Mansur tiene más de 15 años de experiencia y ahorita, aunque no se escucha mucho, pero sí es parte de esto que se llama hipnotismo terapéutico y teatral, así que ahorita lo vamos a ver y ya está preparándose y ahorita le van a poner un poquito de audio, así que... Él está ahorita induciéndolo y está preparándolo, está, como dicen, premeditando para que él haga lo que el terapeuta quiere que haga, ¿no? En este caso es algo, es una demostración, una demostración, así, Pásale, 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 señor, póngale las sillas, las sillas, iertza, completamente rígido, más rígido el cuerpo, más rígido, uno, dos, tres, más rígido, Eso es, más rígido, uno, dos, tres, completamente rígido, completamente rígido, completamente rígido, más rígido, más rígido, más rígido, más rígido, más rígido, más rígido, completamente rígido tu cuerpo, rígido, porque tú así lo quieres, Abraham, porque tú así lo quieres, completamente rígido, completamente rígido todo el cuerpo, completamente rígido, más rígido, Cuento 3 y se pone más rígido Más rígido Más rígido Dura el cuerpo Encima te va a poner una pluma No pesa absolutamente nada Más rígido 1, 2, 3 Más rígido el cuerpo Más rígido Completamente rígido Completamente rígido Tú puedes eso Más rígido Más rígido Más rígido Completamente rígido Más rígido Más rígido Eso, bien Ahora ya bien tranquilo Bien relajado Bien relajado 1, 2, 3 Ahora abre los ojos Vamos a seguir ¿Toma? ¿Normal? ¿Normal? ¿Ves para allá? Saludos a la cámara Bien Muchas gracias Gracias, gracias 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 Gracias.